Esta semana, en Capital de los Simios. Su fortuna, ella lo demandó. ¡Choco! ¿Cómo tan bueno? Sí, es una cosa, una mezcla. Ayudó a dar a luz a su esposa con tutoriales de YouTube y lo arrestaron. ¡Ándale! Redes, Chile al día, recomendaciones y mucho más. ¿En dónde? ¡En la capital de los Simios! Volvemos a la capital. ¿Cómo está, don profe? Tuve un pequeño lapso, ¿sabes? Sí, sí. Muy bien, don Esteche, y usted. Bien, pues profe, ahí ya llegando a estos festejos de Navidad. ¿Cómo se portó el pascuero con usted? ¿Cómo lo pasó? Bien, estuvo el meo mamba y ¡uh! ¿Sí? Hasta las 2 y media de la mañana. ¡Eh! 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 ¿Le trajo lo que usted le pidió? ¿Le hizo la cartita al pascuero? No, no. Lo que yo pedí, que lo quería para el día 19 y no me lo trajo. ¡Ah! ¡Diojo mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viejo concha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me que que cuacuacagaja! ¡Cusquicuac! ¡Ja, ja, 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 ja! En todo caso, le pedimos una bicicleta a nuestra con saco mierda. Bueno, claro. Pero, ¿habrá que tomar? Bueno, no queda de vos, profe. ¿Ah? No sé si decir por fin, o qué, porque este año ha sido bastante extraño. En todo caso, ¿ah? Ha sido bastante raro. No, no, no sé cómo definirlo. El problema es lo que viene para el siguiente. Incertidumbre podríamos haber tenido esa palabra, profe. Para la otra semana. Para la otra semana tenemos la palabra incertidumbre para el año 2022. Ah, ahí estamos. Bueno. Ya. Festejar. ¡Woohoo! Quiero par el mambo, papá. ¿La raíz? Como decía Cheyenne, profe, de hacer un leps, como decía Cheyenne, no hacía falta la navidad, ¿ah? Oh, sí. ¡Cuánta falta nos hacía! Me tiene los cocos hinchados esa canción ya, pero... Sí, que está buena la canción. Sí. Más el video de Rex, donde sale con las cuestiones de GTA V, para cagarse la risa. Igual el hueón me convenció en Endurdan, en 12 cuotas. Claro, pero ese es de... fue la feria, ¿cierto? Fue la feria, exactamente. La palabra festejar viene del italiano festegiarie. ¿Ah, sí? Sí, y se pronuncia con la mano empuñada, así con todos los dedos hacia arriba y con el dedo guatón como apretándolo. Ah, ¿eh? Así, y moviendo la mano, así como festegiarie. Dice, celebrar algo con una fiesta u otra manifestación de alegría o agrado. Oh, como le hicieron para el 19 en Plaza de Inidia. Oh, cha-na-na. Lo que nosotros no pudimos hacer. Oh, cha-na-na. Con la mano empuñada. Con la mano empuñada, esa fue, sí. También dice, agasajar a alguien mediante una fiesta u otra expresión de alegría. Ah. O sea, es como el festejado. Después lo agasajaron. Ah, lo invitaron a Palacio y lo agasajaron. Lo agasajaron. Hacieron un regalo. Sí, lo invitaron de gira. Exacto. Sí. También dice, galantear a alguien o alabar sus atractivos. Ah, así como, festejamos su sonrisa. Ah, ¿sí? Sí, festejamos sus curvas. Mucha ropa, señorita. Diablos. Diablos. Y también tiene como, úsese también, como divertirse o recrearse. Oiga, sí, ha faltado eso en todo caso, ¿ah? Uy, 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 sí. Como te digo, este año ha sido de dulce y a grasa. Ha tenido de todo. Más de a grasa que de dulce, profe, ¿ah? Pero mira, no mire el vaso medio vacío, botón este hecho. No, pa' nada, o sí. Ojalá que el 2021 nos traiga puras alegrías, pero hay que ser también realistas, profe. No sé, vos. Pero mira, empezamos el año enclaustrado con Toque de Queda. Sin poder salir los fin de semana. Y ahora, como que si el bicho no existiera. Sí, pues, profe, pero yo estoy más pinchado que Roya Bulca, po. ¿Por qué? Porque ya, digo, tres, dos, iba pa' la cuarta, ya, pa' la cuarta, sí. Pero mira, viste que el bicho no es tan malévolo. Dejó que los adherentes del Don Gualo fueran a pasearse ahí por Avenida, por la Alameda. Habían como 500.000 desgraciados y los contagios no aumentaron. La Omicron brilló pero su ausencia. La Delta también. Oiga, le han puesto cualquier color con la Omicron y ahora creo que salieron unos datos que dicen que ni siquiera da fiebre, la verdad. Claro, parece que es más contagiosa, pero en menos, ¿cómo decirlo? Menos invasivas. Exacto, menos invasivas. Pero va a haber que vacunarse igual, pues, bueno, es una cuarta, una quinta, una décima, dosis. No, sí creo que cada seis meses va a haber que estar pinchándose, así que, bueno, será, si es que hay vacunas también. A ver, este otro año. Pero mira, supuestamente nos aseguraron las vacunas para el próximo año. ¿Ah, sí? Sí, pues, como el gobierno dejó que experimentaran con los niños. Ah, debiera, pues. Entonces nos están diciendo, porque hasta ahora la misma OMS está diciendo que no hay que vacunar a los cobros, chicos. O sea, no es que lo digamos nosotros. Si la OMS dice que no es recomendable vacunar a los menores de 16 años porque no son el público objetivo. Oiga, pero acá los menores de 12 se le está pidiendo pase, pues. Sí, pues. Y para estar al colegio también. Y la OMS dice algo y acá dicen otra cosa. Sí, pero es que... ¿Quién lo entiende? Por eso, acá están experimentando con los niños para ver cuáles son los efectos adversos de las vacunas. Y con eso aseguramos. Estamos todo bien. Ahora, mire, eso podría explicar el aumento en la votación de Boric. Un efecto adverso de la vacuna. Un millón de jóvenes con vacunas vencidas. Claro, listo. Ahí está la diferencia. Ahí está. Ay, 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 pucha. Oiga, pero, bueno, ya se nos está acabando este año. Aprovechen de festejar, chiquillos, para hacerlo bonito. Bueno, no, no, estamos despidiendo. Estamos diciendo que celebrar y festejar como lo hicimos para la Navidad. Y estar con la gente que uno quiere. Y quien uno quiere también es Rolandín de PTE. Obviamente. Porque trae la nueva forma de ver televisión. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido veo de más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios podrán tener un descuento al contratar el servicio. Suculento. Para más información, exactamente. O consultas comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino y PTE, la nueva forma de ver televisión. Déjale, grande Roland. ¿No nos estrenos? Sí, estrenó esta semana. Se estrenó Matrix y la tenemos en Rolandino y no en calidad de cámara coreana. Claro. Está en HD. En HD, compadre. El coso que se esconde en el cine con el celular. ¿Te acordás de ese capítulo de Vero Simpson donde iba con ese gorro con la cámara gigante? No. Con un grabu. Claro. Y bueno, es que van así. No, este está en calidad HD. Y de hecho, vamos a hablar de la película Matrix en un rato más, pero sin spoiler para que se queden tranquilos. Sí, pues, oiga, tiene buenos estrenos interesantes también para los niños ahí en la película Encanto. Sí. Así que... ¿Para niños? ¿Ah? ¿Para los niños? Ah, no sé si para niños, yo no la he visto, pues, profe. Dijeron que sí. Después vea y haga su reseña. Sí, vamos a hacer reseñitas esta semana. Exactamente. Y dígalo bien fuerte, pues, profe. El último del año, así que anda sacana. ¡Pero cómo tan huevón! Oiga, andaba circulando un video por ahí de él, le digo al tiro. Don Tomás Flores. Exacto. Ex subsecretario de Piñera, ¿ah? En donde él hacía un comentario de que la convención, o habían integrantes de la convención, que no querían la exportación de cerezas o guimlas. Que es lo mismo, ¿no? ¿Oiga alguna diferencia en esa mierda? No, en la misma hueá. Ah, en la misma hueá. Ah, entonces, acá la convención salió a reprochar, dice, convención constitucional reprochó noticias falsas difundidas por el ex subsecretario de Piñera. Según Tomás Flores, la posición común en el órgano es contra la exportación de frutas. No, pero aquí hasta cooperativa, porque esto lo estamos sacando de cooperativa, hasta cooperativa se está mandando un fake news, porque lo que el desgraciado dijo fue otra cosa. Sí, pues. O sea, mire, leamos los cooperativas para ver qué dice y pongamos el contexto también sobre lo que dice este ex subsecretario en el video, ¿ah? Porque nosotros vimos el video, no sé si la gente también lo vio. Dice, desde la convención hemos decidido enfrentar con decisión y firmeza la difusión de noticias falsas y mentiras que afectan nuestro trabajo. Sentenció el vicepresidente Jaime Baza a raíz de una fake news dada a conocer por Tomás Flores, economista e investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, cercano a la URE, quien además es subsecretario de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera. Les cuento la última de la constituyente, dice, de la Comisión de Recursos Naturales, están en contra de la exportación de frutas. Estamos en contra de que se exporten cerezas, porque están exportando el agua de Chile dentro de cada cereza. Lanzó Flores, entre risas, en el programa de la radio El Conquistador, donde es panelista. Ese fue el video que escuchamos. Exactamente. Sí, y eso fue lo que dijo, pero damos un segundo con eso. Él habla de eso específicamente, de que habían un par de convencionales, que habían dicho eso, y lo tiró así como talla, así como, cáchense la que se nos viene, y dijo, así como, la última, desde la Comisión de Recursos Naturales, están en contra de la exportación, y se recontra, todos cagaron de la risa. Claro. Porque en verdad, si hubiera sido tan así, es para recontra cagarse la risa. ¿Qué fue lo que pasó? Que había efectivamente un seminario, donde estaban ellos, y donde estaban exponiendo los constituyentes, porque los constituyentes están en la etapa como de recoger ideas, y toda esa cuestión. Entonces, ellos estaban diciendo, por lo que dijo Tomás Flores, de que el exportar cereza era un robo de agua, y que por lo tanto no iban a permitir que se robaran el agua de Chile, porque las cerezas estaban llenas de agua. Y las carcajas fueron brutales. Ahora, obviamente, desde la constituyente, tenían que salir a negar esto, pero él en ningún momento dice, de que es que toda la convención esté pensando esto, sino que fue como una talla, así como, oye, hay un par de hueones que están diciendo esto. Oiga, pero entonces, ¿este como tan hueón va dedicado a Tomás Flores o a la convención? A Tomás Flores, güey. Sí, a Tomás Flores. Sí, Tomás Flores se la mandó, güey. Porque, en todo lo... O sea, la explicación que deja y me basa, es bastante convincente, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Mira, continúe leyendo, dale. Dice Flores, agregó que en la postura, que estamos exportando agua a través de las frutas, y entonces hay que dejar de producir frutas, para luego detallar que su fuente era el seminario que tuvimos el viernes pasado, que expuso Rodrigo Álvarez, entre comillas, y Bernardo Fontaine, constituyentes que fueron entrevistados por la investigadora, también de... el ID, Natalia González. Libertad y Desarrollo. Claro. Después dice, ante el hecho, la propia convención constitucional, la que fue la que debió emitir un comunicado, aclarando que, al igual que el resto de las comisiones constituidas, Medio Ambiente no ha comenzado a liberar ninguna propuesta. Ni tampoco se ha tomado posición a través de votaciones de alguna propuesta de norma. Adicionalmente, ni la convención ni las expositoras que han asistido al propuesto de dejar de exportar fruta, como se asevera en los audios que circulan en redes sociales, se enfatizó. El órgano agregó que esto se puede comprobar al revisar las actas públicas compartidas en la web institucional de la convención, además de las audiencias que están alojadas en los servicios de streaming del video. En particular, la única referencia a temáticas relacionadas con fruta se dio en la sesión número 19, que tuvo lugar el 7 de diciembre, en donde se expuso, en donde expuso Jorge Valenzuela, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, Fede Fruta. Al terminar su intervención, se dio inicio al espacio de preguntas para, para las y los convencionales. ¿Por qué mierda nos ponen los convencionales solamente? Sí, bueno. En donde las constituyentes Carolina Vilches y Carolina Sepulveda preguntaron sobre seguridad y soberanía alimentaria. Este espacio se encuentra registrado en video de manera íntegra en los medios oficiales de la convención y no existe ninguna alusión a la prohibición o restricción de exportaciones. En paralelo, en las actas públicas de la comisión no existe registro alguno a la mención de este tipo de iniciativas, sentencia al comunicado. Además, el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de Naturaleza, Bienes Naturales, Comunes y Modelo Económico, constituyente Juan José Martín, afirmó que no se ha presentado ninguna norma que haga mención a la exportación de nada, mucho menos en temas de agua. Las normas que sí se han presentado en materia de agua no hablan de ningún tipo de restricción económica para las exportaciones. Por lo tanto, es completamente falso que se haya presentado algo al respecto, no ha habido deliberación al respecto. Creo que es una caricatura más que se está reproduciendo en el trabajo de la convención. Ya, ahí yo creo que los constituyentes también entre cubrirse la espalda, claro, están agrandando una noticia que no es en el fondo, porque este loco Tapia tampoco dice que los constituyentes ya tengan una ley con eso, ni que quieran eso. Yo creo que lo que tiene que haber ocurrido ahí es que las lo que hicieron como algún comentario entre ellas, una cuestión así. Y el loco lo escuchó y dijo, oye, ¿sabes la última? Esto es lo que se nos viene. Pero claro, efectivamente no hay ningún artículo, bueno, si lo bueno no han escrito nada tampoco, así que... No, ¿qué le estás pidiendo artículo? Pero si ya está escrita la convención, pues por favor. La constitución, sí, 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 es la constitución de Atri, nosotros ya la tenemos. Exactamente, igual. Así que cuando salga el texto la vamos a comparar con la que teníamos antes nosotros y vamos a decir, jaja, se los dije. Exacto. Oiga, pero entonces, este ya se mandó una fecnia, pero de aquella, entonces, el Tomás Flores. Sí, porque no tiene cómo comprobarlo, a lo mejor lo escuchó como por ahí, pero claro, no es nada oficial, entonces, y no, y estamos todos cagados en la risa diciendo, mira, estos constituyentes, faltaba poco que saltara la tía Pikachu a bailar ahí para que no portara la fruta. Yo no la encontraba, cara es mentiroso. Es que la verdad, conociendo a los constituyentes, yo tampoco. De hecho, a mí se me hizo como normal. yo dije, esto tiene sentido, tiene mucho sentido. Sí, tiene mucho sentido. Después de las exposiciones que dieron con música, ¿se acuerda de esa verdad? Qué vergüenza, profe. O cuando tenían que presentarse todo. Claro, tenían que presentarse, y se presentaron con música, habían unas que se parecían a las tesis, parece. Sí, y había un loco que era como un trovador, que empezó también a hablar. Claro, empezó a contar chistes, empezó a, no, sí, pero, un circo. Sí. Oye, a todo esto, hablando de circo y toda la cuestión del circo constituyente, tú cachaste lo que dijo la Tere Marino y sobre que ella ahora estaba a favor de que la constituyente se demorara dos o tres años, que se demore lo que tenga que demorarse, se dijo. Sí, pues sí caché. Bueno, todas las salieron a atacar, pero no cacharon tampoco el contexto. Se puede entender, pero está por ella. Yo igual puedo entender a lo mejor ahora la postura, de la Tere, antes, ella era una firme defensora de que la constituyente o la constitución se terminara en el plazo fijado. Lo que pasa es que ella después sale a explicar en un video y dice que a las partes que son opositoras o de las partes que están juntando las ideas y que no se le ha escuchado, que no le han permitido exponer, no han participado, digamos, de gran forma en esta convención. ¿No lo han pescado? No lo han pescado. Entonces, lo que han armado es una constitución, hasta el momento, hecha la medida de la izquierda completamente, que puede salir, dice, un mamarracho de constitución o bien una constitución que ya está escrita y da alusiones de una constitución que ya está escrita. Pero si es secreto a vos, es secreto a vos, es que esa es la constitución que se va a implantar. Claro. Entonces, ella pide más mesura y pide más tiempo para que ellos puedan convencer a la gente y puedan también hacer una especie de lobby para que los puedan escuchar y puedan ingresar artículos que son importantes en la constitución. Y se puedan respetar artículos también que están en la constitución actual y que son fundamentales. Pero si es que el gran problema, compadre, es que no tenemos el tercio. Si eso es lo que nos faltaba. No, po. Al no tener el tercio, los locos pueden hacer y deshacer y no los van a pescar tampoco, aunque hablen. Pero, ¿sabes, profe? A mí como que me huelió, me huelió la palabra. Buena poisquia. Claro. No. Esto como que me huelió a un poco de desesperación como para poder ganar tiempo, para, no sé, yo lo tomé así, para poder ganar tiempo para saber qué es lo que va a pasar más adelante con el tema de la presidencia. Para que Boris no pase para el hablan ahora. No, amigo. Exactamente. Para que no pase por la planadora. Tengo esa sensación y me dio un poquito de miedito para que andamos con cosas. Es que, mira, lo más probable es que los constituyentes ahora quieran apurarse porque si van a ser un senado unicameral, se van para la casa todos los diputados y senadores que hay en ejercicio y se tienen que escoger, tiene que haber una nueva elección al momento, después de aprobarse la nueva constitución. Guau. Y ahí sí que estos locos van a salir con todo a tratar de captar los votos. Así que, ojo con eso. Los votos que sacaron a Don Guau de presidente la van a aprobar, sí o sí, aunque la venga escrita en papel confort, da lo mismo. La van a aprobar igual porque la gente tampoco se va a dar la paja de leerla. Mira, el voto obligatorio sí que no estaría tan seguro. Aún es para el ciudadano. La van a aprobar igual porque dicen ah, que yo quiero un cambio, yo quiero un cambio. ¿Qué cambio? No saben. No saben si va mal, no saben si va bien, si va mal, ah, pero quieren un cambio. Entonces, todos van a salir a votar independiente que sea el voto obligatorio, pero nadie se va a dar la paja de informarse o de leer la cuestión. Y el surreído de la prensa va a estar elogiando a la constitución, pero no le digo cómo. Entonces la gente se va a enterar por los matinales, se va a enterar por la tele y no se va a dar la paja de a lo mejor analizar, comparar o leer en la constitución anterior. La van a aprobar igual. Aunque diga que el otro ya es el emperador supremo de la galaxia y que va a estar 40 años más en el poder, la gente la va a aprobar igual. Claro. Así que estamos cagados, creo yo, en ese sentido. Pero Tomás Flores, le cagaste. Yo la verdad es que no le veía que era mentiroso, pero ¿cómo tan hueón? Sí, se lo mandó. Se lo mandó. No hay que difundir fake news para ninguno de los dos lados. En eso aquí tenemos que ser bien objetivo y decir si los del lado que son más simpatizantes nuestros la cagan, hay que reconocerlo, sí, la cagaron, ya. Sí, para que andan también tirando ese tipo de fake news. Para que no nos vengan a decir después ay, ahora que salió el Don Wall, ahora se están colocando, cambiando la chaqueta. No, no, pero si amerita que, porque más encima, mira, voy a contar la firme, voy a contar la firme. Yo estaba buscando esta noticia porque el cómo tan hueón era esa noticia. Sí, y se encontró con que era fake. Y me encontré con que era fake news, entonces dije, nada, ya, entonces, si era fake news, el cómo tan hueón tiene que ser el que filtró la fake news. En todo caso, profe. Así que, por ese lado, como dijo Bonce Pilato, con tu hermana no me meto. Ah, no, 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 eso no dijo eso. No dijo, yo me lavo las manos. Estaba bueno ya. No, profe, aquí estamos para informar. Claro. Y ese es el cómo tan hueón de esta semana. Sí, pero también tenemos noticias del mundo, profe. Y no son relacionadas con Don Wallo, ya la vamos a dejar tranquilo en nuestro próximo video. como presidente. Lindo, hermoso. Lindo, hermoso. Sí. Una belleza, hombre. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Si usted tuviera Polola, profe, y se gana la lotería, ¿termina con la Polola? Es que no sé si tener Polola es más importante que la lotería, bueno. Ah, bueno, en todo caso. Es que, como tanta suerte. Como tanta suerte junto a un hombre. En todo caso. Oiga, pero este hombre también tuvo harta suerte porque ganó la lotería y terminó con su esposa para no compartir su fortuna. Pero ella lo demandó. pero es que era la esposa. Es distinto a tener Polola. Sí. Cuando es esposa, ya recuestionamos. Ahora, si estáis separado, o sea, si estáis casado con separación de bienes, no sé, pero leamos la noticia, profe. Dice, de acuerdo con la mujer, la pareja había acordado en dividir las ganancias y llegaban a tener el boleto ganador. Ah, pero fue más que nada de palabras. porque eso es lo que se dice siempre. Dennis Robertson demandó a su ex novio Maurice Stephen Hawth después de que él terminó tras ganar el premio gordo de una lotería, según informó el diario británico de San. El hombre ganó 6 millones de dólares canadienses, es decir, un poco más de 18.700 millones de pesos. Ah, no, esa fue es para terminar e irte a marackear a Rusia, a Ucrania, pues, güey. Es que, ¿cómo estamos, güey? También, ¿para qué terminó? Mi amorcito, tengo un viaje de negocio. Claro, mira, voy a ver una inversión a China, pa, y desapareciste, nunca más volviste. Ah, no, a la madre de Lee McKay. Oh, 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 usted es diabólico, profe. Dice, la mujer afirma que la pareja había jugado por semanas la lotería Lotto 649 y tenían el anhelo de comprar una casa grande si llegaban a ganar. Ella sostiene que había un acuerdo de compartir las ganancias. Sin embargo, en septiembre de 2017, Denny se enteró que el sorteo había caído en la localidad donde ellos vivían y le preguntó a su pareja si él tenía el boleto ganador, pero le dijo que no. Pero después, me imagino así como, oye amor, así que, hoy sé que ganaron la lotería por acá por la casa, revisaste el boleto, ¿te habréis sido tú? No, no pasa nada, yo no fui. Andor Taller 4, no, no pasa nada, no, tú y en mala cueva nomás, pero pucha, ojalá que el vecino lo disfrute. Debe ser el guión del almacén de la vuelta. Claro. A mí, eso puede siempre se ganan los premios. Sí, a mí apenas me alcanza para llegar a fin de mes. Dice, bueno, ese tiempo después la mujer llegó a casa y descubrió que no estaba en las pertenencias de su marido. Tras intentar comunicarse con él en varias oportunidades, ella contactó al jefe de su pareja y éste le confesó a Maurice que había renunciado a su trabajo. Chupichucho. Al parecer, al parecer, el hombre le dejó un mensaje de texto a su jefe que decía que su relación había terminado y había juntado una foto del billete de gana. Puta, qué feo. Puta, qué hueón, sí. Así como, mira, de paseo, chuchito. Claro. ¿Por qué no le mandó una foto de chavo jefe, así de foto pelada? No, me imagino el loco así, pero con la cara llena de risa y apuntando el boleto así como, mira, conche. Claro. ¿De quién te burlas ahora? ¿De quién te burlas ahora? Por lo anterior, la mujer decidió comenzar un proceso legal contra su expareja, ya que ella asegura que el hombre terminó la relación para no compartir su nueva fortuna. En la demanda, ella pide la mitad de las ganancias de la lotería, más de 500 mil dólares canadienses por daños punitivos, un poco más de 1.500 millones de pesos. Por su parte, Maurice afirmó que nunca hubo un acuerdo de compartir las ganancias. Ante el lío legal, la entidad reguladora de la lotería decidió retener parte del premio y el hombre solo recibió la mitad de la suma de efectivo. Oye, el pidió es legal hacer eso si al final el boleto es al portador. Yo he visto casos en que una persona ha comprado, otra persona se lo ha robado, lo ha ido a cobrar y al loco lo detienen. Pero porque la loca aprobó que ella había comprado el boleto. Claro, y si no obstante, si la justicia falla a favor de Denise, ella recibirá la otra mitad de las ganancias, más encima. pero eso ¿cómo se podrá aprobarse al final es una cuestión de palabras? Sí, van a tener que comparecer, pero bueno, no sé, lo vaya a cobrar Piola y después te separás. Abrís tu cuenta en Islas Caimán o en Panamá como lo hizo el amigo y ahí metís toda la plata al tiro y después le decís ¡Nos vemos! ¡Chan, chan, nan, nan! ¡Chao, jefe! Y toda la cuestión Pero eso lo has ido después cuando ya tenías la plata en tu mano ¡Como tan weón! Oye, te deberías haber estado también en la sección Sí, era como una mezcla Exacto. Oye, profesor, tenemos por partida doble en este capítulo en La Vuelta al Mon Ern注 Oh, sí. Oh, sí. Porque, bueno, esto no terminó muy bien ¿Ya? Porque una persona ayudó a dar a luz a su esposa con tutoriales de YouTube y lo arrestaron El bebé no sobrevivió ¿Pero que en YouTube no estaba todo el mano? No, lamentablemente puede Que dicen, no sé, hay cada tutorial en YouTube La pareja no acudió a los chequeos médicos a pesar de la insistencia de los médicos La mujer terminó hospitalizada tras el procedimiento casero Bueno, hay mujeres que de repente optan por esa opción y dicen No, iba a tener la huevo en la casa Y hay mujeres que han seguido tutoriales de YouTube Y han seguido así como recomendaciones o videos de matronas De tener la huevo en la tina en la casa Bueno, hay hueonas que se comen la placenta Ah, buenas cochinas Josefina Montané, te lo digo a ti, en tu cara Está terrible rica, pero ni cagando te daría un beso ahora No, con un camucho en la cara, no, chau Dice, un hombre ha sido arrestado luego de usar tutoriales de YouTube Para ayudar en la labor de parto de su esposa Su responsable conducta derivó en que el bebé no sobreviviera Y que la mujer resultara hospitalizada Ah, con razón ¿Qué te apuesto que era un sudor? Voy a, voy a, es súper cruel lo que voy a decir Pero, puta, está plagado, bueno, de nindia Perdón dime, la pareja se casó en 2020 Y en marzo de este año se dio el embarazo En el centro médico quedó el registro Pero nunca fueron a los chequeos Pese a la insistencia de los doctores ¿Qué te apuesto que eran antivacunas, güey? Capaz, pues De esto pueden decir, te acordás Ese capítulo de Hausen que Llega el doctor Hausen así Y está en la consulta y está con una mina con una guagua Y Hausen empieza a mirar así y le dice Oye, pero veo que el bebé no tiene su vacuna al día Y ella dice Ah, es que yo no le quiero dar plata a la grande farmacéutica Y Hausen le queda mirando así con esa cara así de De cara de póker Y le queda mirando ¿Sabes cuál es la otra industria que también es bastante buena? La de ataúdes de bebé Y se la cae y la pone que va para las quejas No se le ocupe y le dan la plata a ellos Sí, pero no creo que en India tengan un doctor Hausen No, no creo Además tendrán una bachelet por ahí La pareja se casó, como decía En 2020 y en marzo de este año se dio el embarazo En el centro médico se quedó registro Pero nunca fueron a los chequeos Pese a la insistencia de los doctores El 18 de diciembre de la madre Identificada como Gomati Empezó con Dolores de Parto No podía llamarte Gomati Gomati Los nombres de allá Cache el nombre del esposo Locanaga Locanaga Es como Son como Nombres de Bollywood Sí Bueno, díte Como superhéroes de Bollywood Son como personajes de El hermano Grimm Sí Dice Decidió no ir al hospital Y junto a una hermana Optó por ser quien atendiera el proceso Guiándose por tutoriales de YouTube Chau, chau Cache, cache La pantalla se me está poniendo negra Claro El bebé no sobrevivió Y al ver que su esposa había perdido mucha sangre Sí decidió Ahora Ahora Para que le pusieran más Me imagino que el cuen está a punto de sacar al cabrón chico Y aparece un comercial de YouTube Claro Llegó con las manos llenas de sangre Y no podía omitir anuncios No, además encima era el comercial Decía que contrata tu YouTube Premium Para no tener anuncios Y después le sale una canción de reggaetón Claro Aunque intentaron esconder el que había asistido el parto La mujer acabó confesando que el proceso solo había sido acompañado por los tutoriales de YouTube Una investigación se abrió y el esposo resultó detenido Mientras concluye las pesquisas para determinar el grado de responsabilidad en el deceso de la criatura Y el grave estado de la mujer Oye, menos mal que sobrevivió en todo caso la... Sí, pero bueno, quizás qué cuestión hicieron No sé, imagínate En verdad es súper brava esa cuestión Porque la mujer la dejó toda sangrando O sea, qué mierda hizo el gallo Porque las parteras antiguas tenían O sea, la gente tenía los bebés en las casas Pero había una persona especializada para eso No sé, por lo mejor estaba viendo un tutorial Como asistir a una vaca Claro, capaz que es una cuestión veterinaria Claro A lo mejor se puso ese guante plástico grande que llega hasta el codo Ay, qué raro Qué raro Sí, lo que no me queda claro es si la mujer también estaba de acuerdo con esta... Yo creo que sí Si no, ni cagando lo hubiese dejado y lo hubiese obligado por último a la hermana Lo hubiese obligado a ir al hospital Pero así como, no, somos naturales, hacemos yoga, estamos en la India Comemos curry, no matamos vaca Eso le pasa por ser vegano Claro, es el raro, viste Consejo al día No sea vegano No, no sea vegano Bueno, después vamos a tener que ser vegano a la fuerza Igual que en la Argentina Oiga, profe Vamos a una pausita Y ya volvemos con el segundo bloque de acá En la capital de los simios La capital de los simios Quédate en casa con Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas Y si mencionas al programa capital de los simios Tendrás un descuento al contratarlo Para más información o consultas Visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo por WhatsApp al Más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Estamos de vuelta una vez más Con su programa favorito denominado La capital de los simios Oiga profe, ya pues vamos con el segundo bloque Let's go Boric Pero antes de eso, diga dónde nos pueden encontrar Eso me gustó Let's go Boric Let's go Boric El kikachokachok El kikachokachok Si, usted nos puede encontrar todos los días lunes o martes En Spotify Porque ahí estamos también en el lugar de los podcast Y ya que unos se retiran Otros continúan Así que vamos que se puede Vamos, sigamos creciendo También el día lunes a las 22 En directo No en vivo Nunca he entendido la diferencia de esa En vivo y en directo Si yo estoy vivo, lo estoy haciendo Claro, el que sería en vivo o en muerto Ah, ya En .fm.cl La mejor radio online Que incluso En Rolandino y PTV En la carpeta de canales Chile-Regional Usted puede encontrar ahí la radio O sea, qué mejor O sea, ni siquiera tiene que conectarse La puede encontrar directamente desde ahí .fm.cl Con este y los otros programas que tiene la radio También sí que Qué mejor El día martes O a veces miércoles Pero el día martes Estamos en YouTube Porque en YouTube está todo hermano Menos como hacer un parto Definitivamente no Eso no está en YouTube No sigan ese tipo de tutoriales No sigan ese tipo de tutoriales Y no van a terminar en Cana Exacto Y síganos en nuestras redes sociales Tenemos Twitter Le hemos estado dando un poquito más de Twitter Tenemos Facebook Tenemos Insta Y... Correo CapitaldeLosSimes ArrobaGmail.com Vamos Exactamente Para cualquier puesto de... En la moneda ¿Ya? Claro, para ser ministro No sé, por el interior De educación Cualquier cosa Ahora alguna cosa Estamos disponibles Tenemos cuarto medio rendido Sí, más que otros Qué pesado, profe Mejor Vamos al jingle Sí Chile al día Chile al día Con el profe que estoy hecho Qué lindo jingle Que lindo jingle, profe Lindior, monstruo precioso Sí, yo creo que la gente Mucha de ella Lo descargó Y lo puso Como villancico de navidad En sus hogares Sí, o como ringtone En su teléfono Exactamente Podríamos dejarlo ahí Como ching Descargue su ringtone Chile al día Que va a girar Y tiene una reunión Y de repente te llaman Y aparezca Chile al día Sí, oiga Podría ser Sería interesante Oiga Don Walo No viaja Porque le tiene miedo A los aviones Oye, pero que no le iba a mojar Tranquilo Mucha No, pero da Pero da, sí Pero da No Mire, yo en este En este caso Le daría más A Don Piñi Ya Porque Está terminando Su gobierno Como lo empezó Haciéndole Cuñas O risitas O cariñitos A la izquierda Y lo cual Le cierra la puerta En la cara Le va a dar la batalla Y eso no me van a guardar Ya Así está terminando Su mandato Es que Piñiera está como No me metáis preso No me metáis preso No me metáis preso Sí Haciéndole cariñito Y el otro Diciendo O sea, hay nada Que te va a pasar Pero ojo Te acordás que Capítulo de atrás Nosotros estábamos Con uno de los profesores De la muerte Que decía que Piñiera no podía salir Del país Porque si salía del país Se lo tomaban preso Sí Y ha salido como Dos o tres veces Y no pasa nada No, pues Hacke mate Su artito Va acá a la vuelta También no más A lo mejor No ha ido No ha ido a Londres Uy, sí Londres es complicado Sí Londres es complicado Oiga ¿Por qué Boric no aceptó A acompañar a Piñera En su última gira? Dice el mandatario electo Dígame La idea era Bastante buena O sea En teoría El presidente Que viene entrando Como es una gira De la alianza El pacífico Y el pro sur Para que se empiece A inviscuir Y a codiar Con los nuevos Con los gobernantes Con la gente que está ahí Y tratar de enseñarle Un poquito Para que no pase vergüenza Pero puta Si lo hace Piñera Es como churra Ah, pero si tampoco El guatón Tosteñe ahí Profe, si este guatón Yo cacho que va Lo único que tiene ahí En medio Es el fuerza pueblo Ahí Ahí Es lo único que importa Esta era la oportunidad Especial Para traer por valija Diplomática Que no te la revesan En ninguna parte Y traer sus gramitos Ah, si? Si, sus gramitos De esperanza De emoción Claro No se si me explico Para poder contribuir A la sociedad Claro Para poder respirar Tranquilo No, pero Él tiene su distribuidor Oficial acá Ah, ya Que es la UC La, ¿cómo se llama? La clínica La UC Cristus Hijitus Algo así Exactamente Esa Ok, que dice El mandatario electo Se comunicó con el actual presidente Para transmitirle su decisión De no sumarse A un viaje A las cumbres De la Alianza del Pacífico Y el ProSur La decisión La zanjó Luego de Sultarle al equipo más cercano Quienes vieron con preocupación La señal de sumarse A esta última instancia Mira, conociendo a Don Gualo Le dijeron Anda, Juan, anda Y él dijo No, no pienso ir Como nunca le hace caso a los buenos En todo caso Y se fue a través De un ministro vocero Jaime Velorio O sea, fue a través Del ministro vocero Jaime Velorio Que el presidente electo Gabriel Boric Avisó que quería Comunicarse con el actual Mandatario Su intención Era transmitirle Personalmente a Sebastián Piñera Su decisión De rechazar la invitación Que le hizo el lunes pasado Para asistir A una gira En conjunto Tal como informó La tercera En la reunión Que sostuvo Piñera Con Boric En la moneda El presidente Lo invitó A sumarse A un viaje Para las cumbres Del Pro Sur Y de la Alianza Del Pacífico En Colombia Viste Colombia Más encima A lo mejor Como está caro el dólar Y él no tenía Para hacer ese examen De pelo También está caro Ah, puede ser Puede ser Sí Dice el 26 y el 27 de enero Noticia que provocó Recelo En la centro izquierda Y en la prueba de dignidad Se va a tener que comprar Raspado a Mora Y Anamaca Claro Por Talco Sí Quienes conocieron Conocieron Sí Quienes conocieron De la llamada de Boric Entre ambos Aseguran que fue Cordial y respetuosa Y que Boric Le habría transmitido Que sus equipos Estaban volcados En conformar el gobierno Y que su agenda Estaba llena De hecho El mandatario Comentó La conversación En la reunión Que tuvo hoy Con sus ministros Del comité político Y transmitió Que entendía Sus razones Ya me imagino Ya a Don Guadlo Diciéndole así como Oye Piñi ¿Sabes qué? No sé Me rinca Que me vaya a hacer La mea trampa Que me vaya Que me vaya a matar Me allá Y que no No Lo voy a dejar solo Así como mi pobre Angelito Y después Y como me vengo después No Si está en Colombia No Allá me matan Por un celular Así que no No pasa nada Y mi equipo Me dijo que fuera Y yo no Yo no le hago caso A mi equipo Entonces no No pienso O a lo mejor Métete tu invitación Por la Claro Una cosa así O a lo mejor No quiso ir Por la tentación Porque a lo mejor Como él sabe Que ya es el paraíso De Claro Demasiado grande Entonces Para que No Pero hombre Respetuosamente Te vengo a decir Que tu aquí Puedes probar La mejor Del mundo Entonces venga Acá y hágalo Claro Si insulsa ya vino Porque tu no Y se prohibió Y se prohibió La decisión El tema Venía inquietando Al equipo Más estrecho De Boris Según explican En ese círculo La decisión De no asistir Se habría tomado Luego de que El presidente De electo Consultara Con sus Más estrechos Asesores Como Iskia Iskia Joe Jackson A quien informó De su determinación Final En una reunión A primera hora De la mañana Si nos vamos Nosotros Nos vais ¿Me escuchaste? Claro Ya está bien No voy No no Que te quede claro Bueno Conmigo Si no salís conmigo No salís con nadie Y ya Claro Ah y no voy a llevar Tu polola tampoco Como el agua Que para donde crees que hay Y el güey le dijo No No es mi polola Se llama Clapatoplus Octopoplus Un nombre culiao raro Que la polola No era el perro Ese que estaba No Si los matinales Estaban vueltos locos Con el primer perro Hoy en verdad Están cagados Los matinales Está cagado Chigle profe Bueno Si en todo caso Dice Conversado con el presidente Sebastián Piñera Para comunicarle Que decidió No asistir a la cumbre En Colombia A la cual No se había invitado Sostuvo el presidente electo A eso de las 11 30 horas En punto de prensa Oiga ¿Por qué es tan importante Esta cuestión De la De la gira Del punto sur ¿Cómo se llama? El pro sur Y la alianza en pacífico Mira Esa Si mira Aquí estamos con cosas Si lo analizamos ya De un punto de vista Un poquito más técnico Brevemente La alianza del pacífico Surge como un bloque Económico Capitalista Para enfrentar Al mercosur Ahí está Por eso no quiso ir Y el pro sur Y el pro sur También tiene Como foco Desarrollar El libre comercio La libertad De los capitales O sea Hacer Hacer del mundo Más Un mundo más liberal Ya Y le estaba yendo Re bien De hecho Perú con el antiguo Presidente Más Ecuador Más Chile Habían formado Un frente Súper sólido Que daba hacia el pacífico Y que estaba Empezando a negociar En bloque Con China Y los grandes Del sudeste asiático No La idea era espectacular El problema es que En Perú llegó Castillo Y en Chile Llega Boric Entonces Claro No ven con buenos ojos Esta alianza Ahora si hubiera sido Una reunión del mercosur Este buen va Y le lleva regalito A la Cristina Fernández Le lleva regalito A todos los demás ¿Cachai? Ah ya Esa es la diferencia Con el mercosur Claro Mira Para ser miembro Del mercosur Tú tienes que tener Una constitución De izquierda Entonces Chile Va como país Asociado Que en el fondo Lo más importante Que es la economía Claro Ah está Por eso No quiere decir Si vamos a hacer O sea La tumba Del neoliberalismo Claro Pero ojo Que también son cuestiones De estado Y él tiene que empezar A follarse Con los otros presidentes Porque no es llegar Y salirse De la uno Como decían algunos O de los tratados Que firmaste Con los otros países ¿Cuál estado? Profes Mire yo tengo Toda la creencia Que el guatón Aquí va a ser Y deshacer ¿Para qué andamos con cosas? Bueno Como decía Nuestro amigo Benja El King Jum Boric Después vamos a estar Usando todos Cuellos maos Claro Oye Dice Boric Planteó que Sobre ProSur Es una agenda Propia del mandaterio De Viñera Que está en su legítimo Derecho Nosotros en su momento Cuando nos toque Asumir Desarrollaremos Nuestra agenda Regional En función De perspectiva De colaboración Para los tremendos Desafíos que tenemos A nivel regional Y mundial El combate a la pandemia La crisis climática La crisis migratoria Y por cierto La cooperación Tanto económica Como el fortalecimiento De la democracia Si es el punto No lo se Eric No lo se Pero es el punto Porque el ProSur Claro que fue una iniciativa Que empezó a apoyar Y le estaba yendo re bien Con esa cuestión Si en cuanto a economía Chile igual Para que estamos con cuestiones A pesar de la pandemia A pesar de Bueno Países se fueron a la mierda Aquí relativamente Aguantamos bien El chaparrón Relativamente Bueno si Bueno Para no ser la más larga Dice De la decisión De Boric De declinar La invitación De Piñera Catillo Inmediatas críticas Del oficialismo Me parece que Boric va a empezar Mal su futuro gobierno Porque no entiende No entienden En la izquierda De gestos republicanos Dijo el senador Iván Moreira A través de un video Bueno Iván Moreira Si No es que Por eso Era Era complicado Ir o no ir Lo metieron En Aprieto Piñera No se si salió jugando No creo Pero No se Lo que Podría haber hecho Es el haber ido Haber tenido contacto Con los presidentes Iniciar inmediatamente Su propia agenda Con juegos de azar Y mujer sola Y ahí hubiese quedado Como rey Porque dice No Ok Piñera tiene su agenda Va saliendo Me invitó cordialmente Para que yo Cachara el mote Pero yo Inmediatamente Comencé a trabajar Como presidente electo Cachai Para pa 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 Y queda como rey Podría haber sido Bueno Pero Eso es la verdad Que no le importa A mucha gente No le importa Al votante bórico Mira Ahora el votante bórico Lo que bórico diga Le va a sonreír Si Está en esta luna de miel Esto Lo quiero ver 100 días después De que asoma O mil días después No sé si me explico Yo estoy diabórico Algo puede pasar Oiga Pero también se vienen Los temas De la convención Constituyente Esto profe ¿Cuándo se tendría Que llamar a plebiscito Para que se apruebe En octubre Del próximo año? Mira Supuestamente tenían Un plazo De un año Para No De nueve meses Que se tendría Un año Entonces claro Más o menos En octubre Por ahí Tendrían que ya Tener la constitución lista La constitución lista Bueno si la tienen lista Si está lista Tienes que tener La fotocopia Claro Pero el punto Es que estos locos Abrieron instancias De participación ciudadana Mira que En el fondo No es malo No es malo Porque no significa Que sean vinculantes O sea Cada persona puede ir A hablar Delante de la constitución Y los buenos Se pueden cagar de la risa Tomarlo en serio Claro Pero Pero Por ejemplo Aquí tenemos Las 20 ideas Más votadas Para ser discutidas En la convención Y hay distintos temas Estas ideas ¿Son ideas de la gente O ideas de la misma convención? Son ideas de la gente Pero más que de la gente De organizaciones De la sociedad civil Como se las denomina Como le gustaba decir A la gordi No es que tenemos Que trabajar en conjunto Con las organizaciones De la sociedad civil Porque las organizaciones De la sociedad civil Son tan importantes Para el país Pues No sé si me explico Te sale bien profe Es como la de la tele De la capital Entonces tenemos Por ejemplo Las que tienen Más cantidad de firmas Dice Son 236 Las propuestas publicadas De hecho Nosotros Si queremos Podemos tirar una El problema Es que falta Que nos apañen Con las firmas Pero podemos tirar La cosa que se nos ocurra Podríamos tirar una De veras Porque después Después nos van a llamar A la constituyente A exponer Y vamos a tener que estar Con todos Pero a lo mejor Hay café gratis Ah pero Un cafecito Un sanguchito A lo mejor Por favor hay galletitas Sí Muchas galletitas Dice No pero si podemos Poner con guitarra Ah Un bongo Con un bongo La hacemos Claro Con un bongo Dice Son 236 Las propuestas publicadas Hasta ahora En la plataforma De participación Para que sean Conversadas Y votadas Por los convencionales Deben reunir 15.000 firmas 15.000 firmas Sí Y el que tiene más Tiene 4.527 Vamos que se puede La propuesta dice La organización Confesiones religiosas De Chile Ya saben Pa' donde va Dice Confesiones religiosas Quieren contribuir Con la CC Comisión constituyente Propone la libertad No es la JJ Claro No es la JJCC Mi Juanito juega con caca No Propone la libertad De conciencia Y de religión Su libre ejercicio La libertad De profesar Conservar Y cambiar De religión O creencias No sé si a los constituyentes Le interesa mucho eso Después Con 3.910 Viene Con mi plata No Ah Buen nombre De la organización Y dice Con mi plata No Defiende tus ahorros Previsionales Busca garantizar La propiedad De los fondos Actuales Y futuros Y que estos Sean irritables Ahí chiste Se cuenta solo Y que el Estado Garantice una pensión Básica universal Financiada a través De impuestos generales Esto bueno Y le van a decir Nex No los van a pescar Ni bajas No tengan 20.000 firmas Porque tenés Cada otro 45% Después viene Después viene Acción educar Con 3728 Dice Derecho a la educación Derecho y deber preferente De los padres Y libertad de enseñanza Propone el derecho A la educación Y el desarrollo De un sistema gratuito De provisión mixta Y de alto estándar Para los niveles Que sean obligatorios Tampoco los van a pescar No Pues si ya Brofe La constitución Está escrita Y estos artículos No los van a pescar A este es capaz Que los pesquen un poquito Que es de Red docente feminista Con 2.963 firmas Dice Una educación feminista Para Chile Laica Pública No, perdón Pública Y no sexista Señala que el estado Deberá resguardar El derecho a la educación Para todas las personas Para lo cual financiará Un sistema de educación Público No sexista Laica y gratuito Tan Completamente equivocado Acá en LUN Porque el texto original Decía Un derecho a la educación Para todas las personas Ah si Ya estaban hablando Como hueón No, si está No Tiene educación Y no tiene educación Yo sigo la red De docentes feministas En Facebook Solamente para cagarme la risa Y en verdad El problema es que En verdad Son profesoras Son profesoras De verdad Son parvularia Son gente de pie Son profesoras De educación básica Y es horrible Porque a los cabros chicos Le hablan con el puto lenguaje Inclusive Todo el puto día Y los cabros chicos Van absorbiendo Van absorbiendo Bueno Lamentablemente Así van adoctrinando Vos profe Y después salen votando Presidentes como este Claro Mira hay una que son muy buena Que dice Fundación Vegetariano Soy Dice No son muebles Incorporación de los animales En la constitución Bravo Bravo Ya tenemos Ya tenemos un chancho Busca que el estado Garantice la protección Y mayor respeto De todos los animales De acuerdo a su especie Y en su calidad De individuos dotados De sensibilidad Ah que lindo Pero si hacemos eso No vamos a comernos más El aceite Por eso mira Vegetariano maldito Ni la empanadita De la caldúa De pino Aquí hay una Que la encontré buena Que es de un particular Que se llama Jorge Astudillo M Que tiene 1777 firme Dice Inhabilidad para ejercer Cargos públicos Para personas condenadas Por corrupción Propone la existencia De una norma general Que consagre el principio De probidad Y establezca la inhabilidad Para ejercer la función pública Por parte de quienes Hayan sido condenados Por corrupción Y nos quedamos sin políticos Oiga Entonces Oiga Pero ¿Dónde se puede firmar Por estas cuestiones O son de estos tipos De cabildos Que se hicieron En el gobierno de la Bachelet Que no sirvieron para nada ¿Sabes qué? No tengo idea Dice la plataforma Pero no dice ¿Dónde está la plataforma? Bueno, habría que buscar Yo creo que por organización O por En la convención constituyente A ver Echa una Una búsqueda rápida A ver Dice Plataforma participación Bueno Yo voy a seguir Leyendo Dice La libre y sustentable República de Chile Esa es la organización Con la cual Tiene 1098 firmas Y habla de La protección Del medio ambiente Cambio climático Y fin A zonas de sacrificio Señala Que es el deber Del estado De velar Por la protección Del medio ambiente Asegurando A las personas El derecho A vivir En un entorno Sano Y libre De contaminación Ya Luego viene Siempre por vida Derecho a la vida Con 1050 firmas Busca garantizar El derecho a la vida Y la integridad física Y psíquica De cada ser humano Y la garantía De no sufrir torturas U otros apremios Ilegítimos La ley protege La vida Del que está Por nacer Bueno Eso es No sufrir torturas Y otro apremio Ilegítimo Ahí ya cagaron Porque se tomaron El edificio Del INDH ¿Qué no sabió usted? No, ¿qué pasó? Se lo tomó un cabro Un pendejo Mierda O con otros pendejos Hace rato Estaba tomado Pero ahora Va a ser del pueblo El que quiere Entrar ahí Va a ser Bienvenido Porque este edificio Es del pueblo Y el gobierno Los dejó Los dejó Que se lo tomaran Ahí tienen La caga de edificio Ustedes paquen La cuenta De la luz Del agua Del gas Y un pendejo Debe ser de 16 años El que es vocero O líder Chuta Así que ya empezaron Mira Encontré la página Dice Iniciativas.chileconvencion.com Dice Iniciativa popular de norma Mecanismo de participación popular Mediante el cual Una persona O grupo de personas Puede presentar A la convención constitucional Una propuesta de texto Para ser incorporada A la nueva constitución Y Puedes subir tu iniciativa Y dice Fíltrala y revísala Y entregale este apoyo Para que así logre Las 15.000 firmas necesarias O sea Con 15.000 firmas La hacemos Y ahí te muestra Como un resumen De todas las Baños públicos En áreas verdes Derecho a la educación Estado principal A ver A ver Vamos a ver Estrategias nacionales Contra la obesidad Diabetes El desarrollo De la creatividad De la cultura Derecho a garantizar El desarrollo De la habilidad De los niños Niñas y adolescentes Y así Cree Validez del voto De protesta Que esa hueá Que mierda Sueldo de madres Sueldo de madres El trabajo más importante En la social De la madre Hay muchas propuestas Insólitas Profesor Si Sabes que podríamos Bucear en esto Y para el otro capítulo Traer las más idiotas Aquí hay una de primer ministro Uso de la neurogénesis cerebral Desarrollo y fomento De la creatividad Y la innovación Que chucha Están haciendo Estos hueones Wow República y defensa De nuestra bandera Tradición e himno Tiene 477 me gusta Oiga Acá hay una Dice Eliminación De escuelas De oficiales Y suboficiales De carabineros Fuerzas Armadas Solo una escuela De formación Para cada institución Claro La CAM Propone que la constitución Garantice el acceso A todos los chilenos A la carrera Funcionaria Policial Y Fuerzas Armadas Sin discriminaciones De ingreso Ájale O sea Tenía antecedentes O tení parientes narcos Da lo mismo Podía estar Chuta Otra dice también Nacionalización De las empresas De la gran minería Del cobre Del litio Y del oro Considera necesario Hacer una modificación A las normas Permanentes De la constitución En lo que es referente A la minería Y bienes comunes O sea Empezamos las nacionalizaciones Oye aquí hay una Que me da cosita Dice Policía civil Vecinal Y refundación De carabineros Menos mal que tiene 23 Me gusta nomás 23 firmas Protección de los fondos De pensiones privados 14 me gusta Bueno ya vamos por el 100% Si Ahora hay que sacarlo Ahora si que si Sáquelo Si Y gasteselo Invertelo en dólares En un franco suizo O en criptomonedas Exactamente También hay una idea Que dice Sistema de salud universal Señala que es el deber Del estado Garantizar el derecho A acceso y accesibilidad A una salud digna E igualitaria Para toda persona O sea La disapres se fueron Bueno ya Cagaron Si Bueno Deben haber un montón También de propuestas En la página Que usted dice Profe Ideas buenas Hay ideas buenas De repente Pero también Hay otras cuestiones Que no tienen Ni bien Hay una propuesta Y lo estoy cuidando Dice Dime con que cara Vienes Y te diré Si lo eres Ya Tiene bien Me gusta Dice Ya se ha provisto Que muchos de los que ahora Manejan las distintas áreas Del gobierno Suelen carecer De cierta habilidad blanda O presentan problemas Al momento de Tratar Damos una respuesta Satisfactoria A las situaciones Que se presentan A nivel del país Es por eso Que creo necesario El cambiar Estas claras deficiencias De una manera más segura Y con ello asegurar Una mejor forma De tomar decisiones Por parte de los distintos Miembros del estado Realizando una serie De pruebas psicológicas A los que postulan Algún cargo superior Ministro, senador Oh bueno Pero como le ponen Ese nombre Dime con que cara vienes Y te diré Si lo eres Que chucha Repitamos la página Para que la gente Igual pueda buscar Las propuestas Más descabelladas Podemos bombardear Con esta cuestión Bombardeemos la página Con ideas Aunque sean hueonas Si ya hay ideas hueonas Dice Ah pero Entonces Para hacer Un orden Uno puede ir A firmar Directamente En la página Si Esto le me gusta Nada más Por eso Ah ya Si necesitas que Si me gusta Listo Ah pero esto es Facebook Algo así O es una página No tiene un sistema Con corazoncito Entonces Entonces eso es la firma Ah eso es Entonces dice Iniciativas Punto Chile Convención Punto Cl No a las cárceles VIP Dignidad para los presos No más dieta Vitaliza Ex presidente Salarios para funcionarios Públicos Smart Si Digamos si A la ciudad Smart Ah Smart city Con ese Conchito Digamos si A la ciudad Inteligente La nueva constitución Oh Sujetos No objetos Establece que los animales No humanos Son sujetos de derechos Corresponderá a la ley Señalar los derechos De los animales Habrá un consejo Nacional de protección Animal Autónomo Y con personalidad Jurídica Puta ya Me imagino La ujada Así de tipo 31 minutos Claro Haciendo una Una convención Oh La cagó Bueno aquí Tiene oro Mira hay una que tiene 6,2k Dice Será ley Que no está en el este Entonces Dice Como asamblea permanente Por la legalización Del aborto en Chile Buscamos solucionar El problema De la falta de garantías Por la introducción Voluntaria Del embarazo en Chile Ah ya La cuestión De aborto Transporte público Gratuito No contaminante Y que te sirve Un berlín Y un café Dentro también Algo así Con una zafara Claro Ah Que los haitianos Entreguen Super 8 gratis O Si que esta cuestión Estaría buena Pasársela a los alumnos Cuando recién entren En marzo A clase Bueno pero tengan en cuenta Que por más like Que haya Las ideas De sentido común No van a ser tomadas en cuenta Ah eso si Ya Y si usted tiene una idea Descabellada O una idea Así como chistosa Tiene que ponerla ahí Y le aseguro que va Va a ganar Y si la roleamos entre todos Y si la roleamos entre todos Van a tener que discutirla Si llegamos a los 15.000 likes Van a tener que discutirla Hoy sería lindo Hacer campañas por Twitter Así como Sea la ley Peo por ejemplo Que te podáis tirar peor Los asesores tranquilamente Y vamos a discutirla De veras Si tiene más de 15.000 Se tiene que discutir Eso me gustó Exacto La ley Melón con vino Queremos melones con vino De calidad Ahora Si pues Que todos tengamos derecho A su melón con vino En verano Heladito Y para el invierno Su navegao Su navegao Con hielo Sé que de verdad Estoy como culito en el agua Con todo esto Ano nadado Bueno Bueno Eso es lo que nos tocó Después las vamos a filtrar Porque en verdad Son interminables Son muchas las cuestiones Pero las vamos a filtrar Por ¿Cómo se llama tu cuestión? Por Eso mismo Por cantidad de votos Entonces ahí vamos a cachar No, claro Las filtramos por cantidad de votos Exactamente Qué entretenido Oiga profe Vamos a una pausita O teníamos Porque nos queda una noticia No sé si la damos ahora O para el otro bloque Ah Dejemos las palabras de bloque nomás Sí Dejemos las palabras de bloque nomás Para toda la gente que esté en Milipilla Entonces Mis más sinceros pésame Eso El que fue a Milipilla Perdió la silla Así que Ya volvemos con el último capítulo O sea perdón El último bloque Del último capítulo del año Ahí sí Exactamente La capital De los simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simios En este último bloque Ya de 2021 Profe Y se nos va el año Y se nos va el año Se nos va el año Profe Se nos fue El 2021 Se nos fue la vieja también Oh verdad Perdimos ese juego Sí ¿Qué vamos a hacer con el meme En la torre de Mortal Kombat 2? Y ocuparlo con la Con la reina Isabel Hasta que se muera Oiga El príncipe Carlos Debe estar Pero pegándose Puñalada La vieja inmortal O sea Se va a morir Primero Yo cacho que se va a morir Primero Lamentablemente Bueno Morir Como se murió Milipilla Adiós Milipilla ¿Qué pasó? El que fue a Milipilla Perdió Su cúl En el FP ¿Qué pasó? Ahí no Milipilla es desafiliado Desafiliado O sea Ni siquiera es que lo manden Al descenso por secretaría Lo sacaron del fútbol profesional O sea Lo mandaron a quinta división ¿Andaban oyéndola? ¿Qué onda? Claro El primer tribunal de disciplina De la NFP Dictaminó la desafiliación De los potros Por las irregularidades Detectadas En los contratos Del plantel profesional Finalmente El primer tribunal De disciplina De la NFP Determinó expulsar Del fútbol profesional Al club de puertes Milipilla Luego de detectar Una serie de irregularidades En la documentación Relativa a los contratos Del primer equipo La investigación Se abrió luego De una denuncia A la cual se sumaron Dos equipos Del fútbol profesional chileno Y tendrá como consecuencia directa Que el club provincial Curicó unido Quedará libre De cualquier riesgo De descender Al ascenso Debido a que Su puesto en la liguilla De la promoción Ahora lo ocupará Y ahora lo ocupará Guachipato Que había descendido O sea Se salva Curicó Guachipato Podría salvarse Tanto a ella Como Cuartos locos Ah o sea Que se mueve La tabla de posiciones Seguimos Por eso es que Todos estaban metidos Con la denuncia ¿Milipilla estaba Descendido? No Milipilla estaba Se había salvado Se había salvado El descenso Sí Pero ahora como fue Desafiliado Quedó como último La tabla Penúltimo Wander Desciende El que acompañaba En el descenso A Wander Que era Guachipato Ahora va a jugar La promoción Y el que jugaba La promoción Que era Curicó unido Ahora se salva De polvo y paja Ándale Sí Entonces dice Las denuncias ¿Qué le pasó a Milipilla? Las denuncias En contra de Deportes Milipilla Se refieren A la existencia De dobles contratos Prohibidos por los estatutos Vigentes de la NFP Y que habrían permitido Pagar remuneraciones Superiores Al límite establecido Para los clubes Del fútbol profesional Ahora Milipilla Deberá apelar A la segunda sala Del tribunal de disciplina De la NFP La que será La encargada De resolver Si confirma La resolución De la primera sala O si modifica El castigo impuesto A los potros Que es otra opción Que se maneja Para evitar La desafiliación Luego de eso Se resolverá Qué va a pasar Con la liguilla De promoción Que tiene a Deportes Copiapó Curicónido Y Guachipato A la espera De lo que pasará Con la denuncia Presentada Contra Deportes Milipilla A ver Expliquemos un poquito De qué se trata Esta cuestión De los dobles contratos Hay equipos chicos Que por insolvencia Porque no tienen De dónde sacar plata No pueden hacer Contratos grandilocuentes O contratar A grandes figuras Porque no tienen Cómo pagarles Entonces ¿Qué fue lo que recorrió Milipilla? Dijo Ya Te vamos a hacer Un doble contrato O sea Milipilla por ejemplo Te va a pagar Un millón de pesos Pero por fuera No sé Automotora Gallardo Te va a pagar Dos millones más A eso se le denomina Doble contrato Entonces Si el jugador Va a ganar Tres millones de pesos Y va a estar Dispuesto a jugar Por milipilla Porque si no Por menos No jugaría Claro Entonces Con eso Estos equipos Pueden Pueden armar Planteles Entre comillas Más competitivos Pero Que no tienen La solvencia Para poder pagar Porque la NFP Les colocó un límite Sobre todo El equipo Chicos Eso es injusto Pero están las vasas O sea Todos aceptaron Y milipilla Se comprobó Que tiene los dobles contratos Entonces Lo único Lo que puede apelar Milipilla Es que no lo desafilen Y que lo hagan Por ejemplo De la primera vez Oiga Pero eran solamente Con cinco jugadores Que tenían esos contratos Me parece que sí Pero con uno Bastaba para la desafiliación Pero si quieren ayudar A los jugadores En ese sentido Y desafiliándolos No les ayudan en nada Porque Es que es el problema Prácticamente Que ha desaparecido El equipo Digamos Sí Pero es que se le considera Competencia del leal Porque si ellos hacen eso Y los otros planteles Se mantienen bajo Los mismos parámetros De la NFP Entonces Ellos estarían Incorriendo en una falta Al pagarle más plata A los jugadores por fuera Y asegurando Mejores jugadores Por así decirlo Bueno Sí Pero Es que Yo por lo menos Encuentro que es demasiado Drástica la sanción O sea Yo también Pero Poco menos Que Pero está en la En las bases Por ejemplo Deportes Concepción Le pasó algo parecido Deportes Concepción Estaba en primera vez Le encontraron Unos contratos Trucho Que los locos No habían pagado Las imposiciones De los jugadores Y lo desafiliaron Y lo mandaron A jugar a tercera vez O sea Quinta división Y Deportes Concepción En este momento Está en segunda profesional O sea logró ascender De tercera B A tercera A Después de tercera A A segunda profesional ¿Pero eso cuántos años Les costó? En tres o cuatro años Igual Son tres o cuatro años Que los jugadores Por lo menos La pasan mal Porque ahí no tienen No tienen auspicio No tienen Soporte de la NFP En ese sentido Sí Nada Ni un peso Porque entran al fútbol Amateur Entonces ahí van a entrar Se dice amateur Entre comillas Porque igual existen Planteles profesionales Dentro del fútbol amateur Pero no van a recibir Por ejemplo Ni un peso Del canal de fútbol Claro Que es lo que Por lo menos mantuvo A todos los clubes El año pasado Entonces Estos planteles Por lo general Tienden a desaparecer Lo que le pasó A Deportes Copiabó Que ahora es Antes era Copiabó Unido Ahora el Deportes Copiabó Provincial Osorno Ahora se llaman Los Toros de Osorno Que también a Osorno Lo desafiliaron A Naval de Talcahuano Le pasó lo mismo Y ahora está en tercera B A Lotachuaguer Ahora es Club Deportivo Social Y Corporación Lotachuaguer Son dos equipos en uno Ah son dos equipos en uno Sí Y la dirigencia está peleada ¿Cachai? Y armaron dos equipos Ocupando el nombre De Lotachuaguer Está Corporación Lotachuaguer Y Club Deportivo Lotachuaguer Puede que enreda Sí, güey Entonces Estos clubes que en el fondo Son insolventes La NFP los quiere dejar de lado Para tratar de colocar Puros clubes que sí se la puedan Porque en primera vez Hay varios clubes Que sí son solventes Como Rangers de Talca Por ejemplo Claro El mismo Copiabó Y Portomón Temuco Son equipos que son solventes Pero están en primera vez Deportivamente Sí Entonces vamos sacando la grasa Y me decimos Estos locos están en primera A Por primera división Si había muchos que decían Que si la Chile lograba descender Tenían ese comodín bajo la manga De culpar a Melipilla Y con eso zafaban Y parece que era verdad Porque está mandando a Melipilla A el amateurismo Y ahí el amateurismo Tiene que aceptar a Melipilla Por lo general lo aceptan Pero parten en tercera B O sea en quinta división Quinta división A la mierda Sí Te puedes jugar en primera Obviamente los jugadores No se pueden mantener Porque no hay como pagar En sueldos de quinta división Hay que rearmar el equipo completo Más y más a competencia Son sus 23 Claro Entonces Está complica la cosa Para los muchachos Sí pues Oiga la NFP también está complicado Con el tema del canal del fútbol Sí Por ahí yo leí que TNT Está haciendo una demanda Contra la NFP Por los partidos Que no se jugaron Por la pandemia Sí Entonces en conflicto Ahí harta plata Y porque el máximo El canal del fútbol O en este caso TNT Ya había adelantado esa plata Ah se lo habían gastado Sí Se lo habían gastado ya Como buen Los canales Sí Expropice No y ahora Boric Llega con la cuestión De que él quiere hacer El fútbol popular Ah No sé cómo se va a meter él Porque estas cuestiones Son privados Pero bueno Expropice la NFP Expropice nomás Sí Bueno Vamos a tener que entonces Ver a Melipilla En los potreros Bueno La palabra La última palabra Aún no está dicha Ojalá que Melipilla tiene 5 días Para pelar Pero es poco Y nada lo que pueden hacer Ya Porque por lo general Después de una sentencia Como esta Es prácticamente imposible Que la segunda sala Logre fallar a favor de ellos Así que En un par de semanas más Vamos a ver El destino de Melipilla Y el otro ascenso Porque los de Copiapó Estaban terrible caliente Estaban caliente Estaban caliente Imaginad Te le están quitando La oportunidad de jugar Todos tenían contrato Hasta el 31 de diciembre Chuta Entonces si esto Ya se alargó Van a tener que hacer El contrato para enero Y si pierden La promoción Cagaron Y cuánto plata Perder el club No si es complicado Es re complicado Entonces están diciendo Que todo esto también Lo están haciendo Para salvar a Guachibato Bueno Puede ser A lo mejor El hombre del maletín Por ahí apareció Si, muy fuerte Muy potente Exactamente Pero mientras tanto Profe Cuando empiece el campeonato Los demás equipos Van a estar ahí En Rolandino y PTB La nueva forma de ver televisión Más de 8000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes, adultos y más Contenido veo De más 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV Telebox Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Perdón Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contrato del servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al whatsapp De Rolandino Almas 569-78-6908-12 Más 569-78-6908-12 Rolandino y PTB La nueva forma De ver televisión Ejale Ahí podemos ver clásicos Como el gallo Claudio El gallo Oye, pero bueno Son monos Si Digo, digo Los canales 24 horas Claro Exacto Oye, tengo una noticia Que ha pasado muy cola Ya Pero que es Yo creo que La noticia científica Del año ¿Y qué podría ser? ¿Qué podría ser? Es el lanzamiento Del telescopio espacial James James ¿Cuánto es? James Webb Este telescopio Va a reemplazar O sea, no lo va a reemplazar Pero es mucho más potente Que el Hubble ¿Ya? Que el que Y el SWMAP Que sacaron la foto De los fondos de microondas Y todo esto Este telescopio es tan bacán Le costó más de 20 años El project Y pero una chorre Una cantidad de plata increíble Que ya Boris le hubiera querido Tener como presupuesto Para expropiarla Para expropiarla, claro Y con esto ¿Qué es lo que se espera descubrir? Lo que se espera descubrir Es la luz más antigua Del universo Porque lo único Que nosotros podemos saber Cuando nosotros miramos al espacio Y nosotros estamos mirando Hacia el pasado Porque esa luz Por ejemplo La luz de una estrella Que uno ve en la noche Esa luz Por ejemplo Si la estrella está a 200 años luz Esa luz se emitió Hace 200 años Por lo tanto Nosotros le estamos echando Un vistazo al pasado 200 años atrás Pero hay estrellas Que están a Mil años luz Un millón de años luz Entonces Obviamente Eso pasó hace un millón de años Con este telescopio Nosotros vamos a poder mirar Y descubrir Ya sea por onda infrarroja O por luz visible Cosas que estuvieron cercanas Al Big Bang O sea Hasta los 300.000 años Cuando recién aparece La primera luz Y la onda infrarroja Y con eso Se esperan descubrir Muchas cosas Como qué pasa con la inflación Qué es lo que es la materia oscura Que se le denomina Materia oscura Porque la verdad No tiene ni idea Lo que es ¿Qué tiene que ver La inflación con el telescopio? O sea ¿Venezuela no tiene escopio? Claro No Se le denomina Inflación Al periodo de tiempo En el cual La gravedad No logra Tener juntas las cosas Por lo tanto El espacio se empezaba A inflar Incluso más rápido Que la velocidad de la luz Cosa que en teoría Es imposible Que algo ande más rápido Que la tierra de la luz Pero este es el espacio Que se empezó a hinchar A crecer Interesante En una vez Podemos ver a Martín A Fly volando Con el Dr. Brown Ahí O al Dr. Who ¿También? O al Wanda Interestelar También Pero claro Esto es como Solamente un vistazo Hacia el pasado Y descubrir Cómo se comportaban Las primeras partículas Cómo era la primera luz Cómo fueron La formación De las primeras galaxias Es súper interesante Lo que pueden lograr hacer Así que Estar atento con eso Porque Está recién lanzado Fue todo un éxito Se lanzó el día Vienes pasados Y esto ya se está desplegando Y vamos Ojalá A tener las primeras Ya Informaciones Por así decirlo En un año más Ya de los primeros experimentos Hoy se imagina Profe Que con este telescopio Descubran así Universo alterno Y paralelo Nosotros estaríamos En la capital De los fachos Claro Criticando acá Todo weón de izquierda Y de derecha Mira cacha Solamente Estados Unidos Puso 9700 millones de dólares Y no lo imprimió No sé Es mucha plata Porque son muchos De los países Que están involucrados O sea Es una cuestión Pero brutal Y salió todo bien Que es lo bacán Porque hubiera sido triste Que el cohete Hubiese explotado en el aire Con todo lo que Se ha trabajado en esto Entonces Sí A ponerle A ponerle ojo Al telescopio espacial James Webb A pesar de que No faltan los weones Que empezaron a dar jugo Ya Ay No se puede llamar James Webb ¿Por qué? Porque James Webb Fue uno de los primeros Que Uno de los más grandes científicos Que Empezó a hablar De estas teorías Sobre el fondo de microondas Y sobre la distancia En el espacio Y todo eso Entonces Se bautizó En su nombre Por eso mismo Pero saltaron otros Diciendo que Durante la administración De Harry Truman James Webb Había sido uno De los que persiguiaba A los homosexuales Entonces la comunidad LGTBI Decía que había que ponerle Otro nombre Y la NASA Y la NASA fue y dijo Ense la mierda Y le colocamos James Webb Y al que no le gusta Que se joda George Floyd Querían ponerle Claro George Floyd Claro Así que menos mal que Que no diga el juego ¿Y eso del telescopio Lo hizo eso? Lo hizo eso Lo hizo la NASA Y la La CSA Que es la Agencia Espacial Canadiense Oye No, si están Más la Agencia Espacial Europea Yale y la NASA No, si hay Más Japón Portugal España No, si hay Estos países medio A ver por aquí Tengo la lista Me parece Vía Portugal Vía España Vía puros países De desarrollo Austria, Bélgica Canadá República Checa Dinamarca Finlandia Francia Alemania Grecia Irlanda Italia Luxemburgo Países Bajos Noruega Portugal España Suecia Suiza Reino Unido Y Estados Unidos ¿Y Cuba dónde está? Ah, pero ellos tienen otros telescopios para vigilar otras cosas Ah, para vigilar a su gente Ya Sí, por supuesto Ah, y Venezuela ¿dónde está? También Ellos tienen binoculares Y Rusia ¿Y Rusia dónde está? ¿Cuál es la Rusia? ¿La Kenita? Claro No digo nada de los chinos porque los chinos están tirando sus propios cohetes con juegos de azar y mujer sola Sí, por supuesto Sí, por supuesto Los chinos están en orden No, fácil Se imagina a Venezuela tirando un cohete con dos sacos carbón y un poco parafina No, y que llegue No, que va a llegar dos cuadras más allá y lo van a decir, no, llegó a Plutón Es que es petróleo revolucionario Y los hueones de acá van a comprar Lo más probable, sí Lo más probable Y voy a ir diciendo, sería un honor que esa nave cayera acá en Chile Claro Bueno, gran, digamos, iniciativa esta Para la humanidad Ah, bueno, sin verdad La han mirado muy a huevo Ojalá que no venga un terremoto nomás y a cagar en los observatorios que tiene el telescopio Ahí quedaron toda la inversión Claro No, pero esto está en el espacio, así que no tiene problema Está como el Hubble Ah, yo pensé que estaba acá en algunos observatorios No, no, sí, fue lanzado al espacio Y en el espacio tenía que desplegar los espejos, así como todo robóticamente Unas velas solares para que se pudiera propulsar No, así, la raja es muy bacán De picado los rusos van a mandar un cohete y van a hacerlo mierda Claro, o en los más con el proyecto Starlink, con los satélites, así como Uy, no lo vi O capaz que se equivoque el cohete Tesla y lo choque Claro Como hace el conductor la hueá Sí Oiga, profe, interesante noticia que nos trae Y nos trae también alguna recomendación esta semana Para terminar el año Uy, sí, la recomendación, yo creo que es la película más esperada del año Sí Cuando se anunció esta película, estábamos todos así como Oh, de verdad lo van a hacer ¿Se rienta dos? ¿Se van a mandar ese cagazo? Claro, se rienta dos La venganza El limpio piscina dos Una obra de Mamaya crecidos Claro, Nicolás Batilla dos, el regreso Oh, bueno ¿De qué película estamos hablando, profe? Estamos hablando de la resurrección de Matrix O Matrix 4 para los cuates Sí Matrix Resurrection Around the world Tengo deseado Mira No me voy a centrar tanto en los detalles técnicos Porque la película está recién, recién entrenada Y obviamente está en Ronaldinho y PTV Por supuesto Y como les dijimos, está pero filete, está pero en HD Así que usted vaya y con... ¿Qué está contratando HBO Max? Vaya y contrate a Ronaldinho, llámelo al teléfono y dígale Ronaldinho va a ir de la capital de los simios Pa Y el tremendo descuento Y por 8 lo quita Usted puede tener todo este pack Completo Exactamente Y todas las plataformas prácticamente Sí, pues tienes series, tienes películas, tienes de todo Entonces no No hay donde perderse Exacto Así que... Y pude ver la película ahí Guau Y si hay que... Debo decir que esta película yo la dividiría en dos ¿Ya? En la primera y segunda parte Primera y segunda parte, claro No, mira, voy a partir hablando de otra cosa Los actores que uno conocía de las películas Matrix original Neo, Trinity, Morfeo, el agente Smith Solamente se van a mantener dos Que es Neo y Trinity Bueno, sí, eso ya como que se sabía un poco Claro El problema es que el agente Smith y Morfeo Ah, pero no de spoiler No, no, no No voy a hacer ningún spoiler No voy a hacer ningún spoiler Simplemente voy a decir que los güeres no tienen ni un brillo ¿Ni un brillo? Ni un puto brillo O sea Ya, pero por eso eso va a ser spoiler ¿Sí? ¿Tú creí? Decir que lo te lo sospeca No, ah, los actores como tal Sí, pues no, a eso me refiero Que los actores no tienen el peso que tenía el agente Smith original Este agente Smith es como un light Un agente Smith Porque el personaje, o sea, el que lo interpreta Que es Jonathan Groff Vale hongo Ah, pero está haciendo spoiler Entonces podemos esperar a un agente Smith como tal Sí, no, pero está sabido que ellos van a estar O sea, es imposible que no esté Smith en Matrix Y que no esté Morfeo Ahora, colocaron a nuevos personajes Tripulantes de nave, así como NN Así como que no te importan Y esos personajes sí fueron bien logrados Esos personajes tienen historias Tienen de todo Y eso sí me gustó Rescataron algunos personajes antiguos también Por ahí por debajo Que sí es interesante Ahora, la película como dije La divido en dos La primera hora Y sin hacer spoiler Va a ser una weá Muy autorreferente De cómo funciona la industria en Hollywood Ya Y no tiene nada que ver con Matrix O sea Y después de la primera hora Comienza una película nueva Esta película dura 2 horas 12 Después de la primera hora Comienza una película completamente nueva En la cual sí tiene que ver con Matrix Y todo lo que tú conocías de Matrix Pero Al darle tanta importancia A la primera hora De que en el fondo Es como la justificación de la película De por qué hicieron la película La segunda media hora Se siente muy acelerada Y lamentablemente El final Te llega muy abrupto Y tú esperas Y algo más Así como ya Tiene una buena teoría Tiene una buena lógica De qué es lo que ocurre Se resuelven preguntas De que Quedaron abiertas En Matrix 3 Entonces Esas preguntas Que uno siempre dice Así como Qué mierda pasó con Neo Estaba vio Estaba muerto Todo eso se resuelve acá Y te lo explican De una forma Bastante interesante Bastante Bastante Entretenida Pero acaso Se vendría cerrando la historia O quedaría abierta Como para una quinta parte Mira Quedó como Matrix 1 Terrible abierta Terrible abierta Igual que la Ana Gachowski Igual que la Ana Gachowski Uy O sea que Ayer pues Estamos viendo Estamos viendo con Station Como las curiosidades de Matrix Y vimos como eran Los hermanos Gachowski Yo no sé Qué pasó Eran como A los buenos de American Pie Claro Tienen que haberse ido preso Un día A lo mejor se les cayó el jabón A los buenos Y les quedó gustando Aunque no se explica De otra forma La verdad que no Tenían toda la pinta De ser machos Rocios peludos Sí pues Y de repente Aparecen No y quedaron más feas Que la chucha No Ni con una tibia Que aprestar Ahora No Entonces ahora 20 litros de grapa Claro Entonces ahora Lana Gachowski Que es una de los hermanos Gachowski Sí Y después se la formaron En hermana Gachowski Ella es la que hace El La película Al fondo Escribe el guión Y todo Sin la ayuda De la otra hermana O sea La hace solita Hermana No es que ahora es hermana Entonces Bueno ya digamos La hermana Sí Porque no Si los guiones Se cambiaron de sexo Así mal Así con todo Ahí se la cortaron No se operaron Por eso digo Ya son oficialmente Hermanas Lo que hace El aburrimiento Y la plata Así que Claro Para la que no gane Tanto Claro Mucha plata Mira Yo creo que va a ganar Mucha plata Ha recibido Mira yo he escuchado Múltiples críticas Sobre todo por ejemplo La comunidad LGTBI Mascu Iriga Z Esos guiones Esperaban que fuera Como Una película Así como que En el fondo Dijera Así como Ay es que Yo me sentí atrapado En mi cuerpo Y eso significaba La Matrix Entonces yo No No Se los paseo Pero completamente Menos mal que ya Nos caímos En esa Si Menos mal que fue Inteligente En hacer eso Porque Aparte de que Puedo ahí contener Algún tipo de Algunas palabras Medias progres Pero Y el elenco Cumple con los requisitos De Hollywood O sea Tenía un negro Tenía una asiática Faltó la pura latina Ah ya Y el mapuche No estaba No estaba el mapuche Pero ahí podrían haber Nominado Bueno Había una que se parecía A El Salón Congo Así de vieja Le faltaba La pura atrapa y la cuchara Ahí la hacía Pero si cumplieron Con todos esos Como conceptos de cuota Pero lo bueno Es que no le dieron Ninguna importancia De que Mira Como que en una parte Te dejan ver De que hay dos lesbianas Pero no se ve ningún Acto como Ah La onda más Es la Como que tú cachai Que podrían ser Ni siquiera Porque no hay nada explícito Ya Es una mina que puede ser Su mejor amiga No sé Entonces yo caché Mucho de las comunidades Que están como Decepcionados De la película Ahora muchas Las consideran Podrío No sé Es que la película Cumple La película Cumple con entretener Son dos horas doce Que se te pasan Súper rápido Súper rápido Porque tú siempre Quieres seguir viendo Más hasta que termine Y cuando termina Tú decís Ya Ya terminó Puta madre Ah se pasa Entretenida Entonces Cumple completamente A eso me refiero Cumple Bueno El problema es que Cumple tan bien Que cuando llega al final Tú decís Me estáis huyendo Se terminó Se terminó Y no puede terminar así No viene una Matrix 5 No Tiene que venir una Matrix 5 A pesar de que ella dijo Que no iba a ser nunca más La wey Que no La pescarán otros Si Warner Road Tiene los derechos Si Hay una participación Súper especial De Te acordás Como se llama Esta mina La de Ah no Cristina Rech Participa Ah si Si sale Cristina Rech En un papel chiquitito Buena Buena Pero importante Bueno Otra cosa que hay que decir Que tienen que estar Poco preparados Sin hacer spoiler Que rompe mucho La cuarta pared Que es muy autorreferente Como tira muchas tallas Como las de Marvel Así como Saben que Se mandaron un condor Y como que se ríen Para ellos Así como Y lo justifican Claro Así como Oye Que más que el igual Entonces Que podría decir Veanla Veanla Recomendada entonces Si usted vio Las tres primeras Matrix Tiene que ver esta cuatro Tiene que verla No es que Ah la veo después No Tiene que verla Así que vaya Contrate Ronaldinho de PTV Porque tiene que ver esta película Si usted nunca vio Matrix Le recomiendo que empiece A ver las tres primeras Y obviamente Si ya vio las tres primeras Tiene que ver esta Pero no empiece por esta No No Porque no vaya a entender Ni un carajo Porque en medio de la película Te colocan escenas De las primeras tres películas Que a veces Es un poco de mal gusto Como un relleno que hicieron Y a veces Y a veces te lo colocan Así como en telones Que el telón se mueve Y proyecta la película de fondo Y tú decís Como ya Que está pasando acá Y en verdad Te mantenía así Como en una Constante Calma O Entre calma Y entusiasmo De decir Que mierda están haciendo Me están troleando Porque lo pensáis Sobre todo en la primera hora Pensáis que te están troleando Que algo está mal Que esto no es Matrix Y ya después Cuando parte la película Propiamente tal Que se demoran una maldita hora En hacer eso Aunque la primera hora Igual entretenía Después ya Te vais por un tubo Y es como Ah Bien Así como cumplió Si hubiera que calificar Las cuatro Matrix Yo creo que está Matrix 1 Matrix 2 Matrix 4 Y Matrix 3 Ah no le gustó La 3 a usted por favor Ah es que No O sea No es que no me haya gustado No es que no me haya gustado Esperaba más Lo mismo pasa ahora Tú esperas más Han pasado 20 años De la película Y la primera hora Hacen tanta autorreferencia Y se demoran tanto En esa autorreferencia Y en ese como Mírenme Soy película de culto Aquí estoy Alábenme por lo que fui Hace 20 años atrás Es como Chucha Ah ya ya Y después cuando realmente Parte la película Parte la historia Como tal Es buena la historia Es rápida Tiene unos agujeros De guion increíbles Pero yo creo que es porque Gastaron tanto tiempo En la primera parte Que no pudieron resolver Bien la segunda O sea Si lo hubieran puesto Quitado media hora En la primera parte Y haberse la agregado A la otra Hubiera sido una hora menos Perfecto Excelente Así que Veanla No van a perder su tiempo Y obviamente Como les digo Si ustedes son Fanáticos así de Matrix Así de estos Que se vieron todo de Matrix Y que creen Que están viviendo En una realidad paralela No les va a gustar No De verdad No les va a gustar Porque a lo mejor Sus expectativas De ver una Matrix 4 Donde te termine Explicando todo Y que todo cierre No No ocurre No ocurre Mira Habieron unos buenos Que decían que Trinity y Morfeo Tenían menos química Que la Bella Que la Bella La Bestia No Sabes que Es porque no entendieron La película Es porque Lo que pasa con Trinity Y aquí no voy a hacer Ningún spoiler Lo que pasa con Trinity Es que ella está Como en Otra pará Por así decirlo Y cuando tiene que estar Con Neo No se pueden forzar Las cosas Lo voy a decir así Lo voy a decir así nomás Entonces yo cuento Que está bien hecho Está bien realizado Ahora Kenorrip soporta Todo el papel O sea Es un monstruo Si Obviamente Y ahí tú te das cuenta De lo importante Que era el antiguo Morfeo Y el antiguo agente Smith Los actores me refiero Bueno No todo está dicho Entonces pues profe A lo mejor Una de esas Quién sabe Es que quedó abierta De verdad quedó abierta Para eso Entonces Bueno Yo creo que Mira Cuando empecemos La tercera temporada Podríamos analizar The Matrix Resurrection Y ahí hablar con spoiler Con todo Porque ya van a haber pasado Tres meses Y el que no le dio Tres meses Bueno Si Ya ahí Se cambia Y por último Les vamos a avisar Cabro vamos a hablar De Matrix Si usted no le dio Váyase Claro Porque En verdad Hay muchas cosas Que tú te que hay así Como ay quiero hablar Quiero hablar Pero no podís Porque vaya a ser spoiler Y vaya a matarla No Obviamente Una película recién estrenada Puede estar haciendo spoiler Pero si La vi y la recomiendo La recomiendo Que la puedan ver Así que Excelente Pásense por RodotiniPTV Y puedan disfrutarla En inglés y en español Que mejor Que mejor Excelente Y usted Don Estichon ¿Qué nos trae para esta semana? Oiga Llegó la navidad Wiii Bueno La navidad ya pasó Pero Como les decía yo En el capítulo Creo que número 40 o 39 Por ahí Nuestras Playstation Estaban esperando Ansiosas El desbloqueo Del firmware 9.00 El último firmware Actualmente De la Playstation 4 Es del 9.03 Y Un poquito antes De la navidad Ya salió El desbloqueo Para las consolas Que tengan El firmware 9.00 ¿Cuánto? Perdón 9.00 Esa actualización Los que estén En una actualización Más baja Pueden actualizar Su consola A un firmware Más alto Al 9.00 Como les digo Y en ese Firmware Ya pueden desbloquear Sus consolas Hay muchos tutoriales En YouTube Está plagado Así que Y es Tremendamente fácil Para las personas Que por ejemplo Ya se compraron La Play 5 O tienen otra consola Y no usan mucho La Play 4 O no juegan en línea Porque tengan en cuenta Que al desbloquear La Play 4 Se pierde El juego online Solamente Solamente pueden jugar De manera local Pueden jugar Versus Pueden jugar Juegos de VR Pueden jugar Otro tipo de juegos Pero solamente Offline Se pierde El online Pero Como les digo Esto va Más recomendado A personas Que tienen ahí Su guardadita Su Play 4 Por ejemplo Porque ya se compraron La Play 5 Y la Play 5 Es retrocompatible Con Play 4 Entonces Que no le estén dando Mucho uso Ahora le pueden dar Un uso Mucho mayor Porque Obviamente Podemos También Tener Jueguitos Como Por ejemplo Doom 3 O Doom VR Edition O también El Fatal Frame Maiden of Black Water Que apareció hace poco También Call of Duty Vanguard Ninja Gaiden Master Collection Que ojo Ese juego En su versión Asiática No viene en español Pero lo pueden encontrar En algunos portales También con La versión Japonesa Perdón Al revés La versión asiática Viene en español La versión japonesa No así que ojo Al descargarlo Ahí También El juego Alan Wayne Remaster Ya Que Lo pueden Jugar Que son Todos juegos Estos Que los nombro Juegos Offline Con historias Y Buenos títulos Para que ustedes Los tengan En su consola Ya desbloqueada Otros títulos También como Guilty Gear Strive Life is Trained True Colors FIFA 22 Que bueno FIFA igual Tiene la gracia De que uno Lo puede jugar O lo juega En línea Pero también Si lo quieres De manera local Lo puedes jugar Con un amigo Panzer Dragon También Remaster O remake Mejor dicho El juego Hades Ghostrunner Y tanto Otro La tribulegía Del GTA Grand Theft Auto Que corresponde Al Vice City Al 3 Y al San Andreas También Lo pueden Ahí jugar En sus consolas Desbloqueadas Y Para Toda esa información Lo que necesitan De Donde pueden bajar Digamos Los portales Para las Para Para los servidores Que necesita El desbloqueo Pueden visitar La página Wololo.net Wololo.net Es una página Que siempre Ha seguido La escena De PS4 Y otras Escen Este portal Más que nada Son de Noticias Y de Podría decirse Tutoriales De como Se hacen Este tipo De cosas No hay Muchos links De descargas Tampoco Hay links De descargas De juegos Pero si Es una página Bien interesante Para los que Están empezando Con el El tema De desbloquear Las consolas O aumentarse En el tema De la escena O del Hombreo Así que Eso fue muchachos Oiga Don Este Que buena Que buena Que buena Esa recomendación Que se pegó Así pues Profe Como le decía Si pues Ya podemos Jugar todos Esos jueguitos Que le nombré Así que Importante Para las personas Que tienen Las consolas Bajo El finware 9.00 Y Que pueden Aprovechar Este desbloqueo Así Y esos datos Donde lo pueden Encontrar Solamente En No La capital De los Sí Exactamente Y ya pues Estamos llegando Al final De este capítulo El último Del año 2021 Profe Si usted No está Escuchando Antes de Año Nuevo Antes de La noche El 31 Les sugiero Les recomiendo Les imploro Les digo Que siga La transmisión Especial Que vamos a hacer Porque vamos a estar Ahí en vivo Y en directo Ese día 31 A las 12 De la noche No tenemos Familia No tenemos Nada Nosotros Nos vamos A dar Por la radio Exacto Y vamos a estar Ahí transmitiendo En vivo Y en directo Justo Antes de las 12 De la noche Y porque Se vienen Esas cumbias Macha Por supuesto Para vacilar Ahí con Metálica Y si Si Y todo Esas Grandes cumbias Exacto Ahí como I want to Refrit Exacto Para vacilar Ahí Para que te Dirite la nalga De pura pasión Con Queen Claro Y tenemos El conteo Y te vamos A tener todo Así que No se preocupe Si usted Quiere pasar La mejor La mejor No El mejor Cierre de fin de año Hágalo En .cl .no .fm.cl Oye estoy Estoy medio complicado Ya que no sé qué pasa Está llegando El final de año El cansancio acumulado Ya Claro Está haciendo cortocircuito Ahí la tarasca Así que vamos a tener Ahí potente Preciso Y conciso No se vaya con estos Medios de mierda Hay que hacer el boicot Que le están haciendo A los medios A la tele A la tele Y a las radios progres Casi Usted No prenda la tele No escuche radio Claro Escuche .feme.cl Efectivamente Así que Nos estamos viendo Nos estamos escuchando Eso fue muchachos Así como dijo el profe Atento a la programación De fin de año Porque vamos a estar ahí Ya celebrando Y dando el conteo Para recibir el nuevo año Y nos encontramos En un nuevo capítulo Ya en 2022 Un abrazo a todos Pásenlo muy bien Y como dijo El gran filósofo Ernesto Ruiz Alias El tufo Más vale curarse Que prevenir Así que Eso fue muchachos Nos escuchamos Ya la próxima semana Cuídense mucho Y chau 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 La capital De los simios Chau 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 chau